Cuando el pájaro está vivo, come hormigas, cuando el pájaro está muerto, las hormigas se comen al pájaro, el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento, no devalus o lastimes a nadie en la vida, podrás ser poderoso hoy pero recuerda, el tiempo es más poderoso que tú. Un árbol hace un millón de fósforos, solo un fósforo se necesitan para quemar un millón de árboles, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, Mateo 5 44, más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonandoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo, Efesios 4 32, hacer el bien es bueno para el alma, dice la Biblia, aun cuando otros te desafíen o te traten mal. Es importante tratar a todos con amor, por supuesto, hacer el bien siempre viene con un pequeño precio, algunas personas se aprovecharán de la gente que está dispuesta.